La comunicación va pasando por varios procesos y también vemos un proceso importante o una etapa importante en la edad media. Este periodo que comprende el tiempo entre el fin de la era antigua en el siglo 5 hasta el renacimiento en el siglo 14, en este periodo el cristianismo gobernó casi sin ninguna restricción en Europa. La mayor parte de esta era se denominó oscurantismo y vamos a ver un poco más adelante por qué esta época se denomina oscurantismo. ¿Por qué? Porque vio la creación de grandes cruzadas, la santa inquisición y el odio contra los judíos y la restricción, la censura que por parte de ello venía. Ninguna otra edad o ninguna otra civilización en la historia fabricó tanta variedad de métodos de tortura y ejecución como se pudieron palpar en esta edad media. El inicio de la edad media está señalado por la caída del imperio romano occidental que a la vez significa el fin de la historia clásica antigua. Se sitúa entre lo que conocemos como la historia antigua e historia moderna. Se divide en dos momentos, lo que les mencionaba, la alta edad media y la baja edad media. Y podemos ver o podemos mirar tres pueblos y tres culturas distintas que son muy importantes en este proceso de comunicación, irlas estudiando para saber un poquito cómo fueron desarrollándose. En este caso, la cultura clásica o grecorromana. La conquista de Roma o Grecia determinó la fusión de dos imperios en uno solo. La libre religiosidad no tenía dogmas ni libros sagrados como la biblia de los cristianos. Eran politeístas, les interesaba gozar de la vida terrenal y entre el placer mundano y la producción artística. Entonces, esta es la característica de una de las culturas más importantes de la historia de la comunicación como es la grecorromana. Y luego vamos a ver también algunas de las características del cristianismo, que es otra cultura y otra forma de vida que es importante en ese proceso de comunicación. En un inicio el cristianismo fue una religión ignorada, luego perseguida y después tolerada hasta que en el siglo IV se impuso como la religión oficial. Y es en algunos casos la que algunos profesan. Monoteísta, con interés por la vida eterna y no por lo terrenal. Luego también tenemos los bárbaros o germanos, que fueron invasores que destruyeron el imperio romano de occidente en el siglo V después de Cristo. Se trata de pueblos guerreros, su sentido de vida descansaba en las batallas y en los torneos. ¿Por qué es importante conocer un poquito del origen de cada una de estas tres culturas? Porque nos permite darnos cuenta que es en estas formas de vida y en todas estas restricciones que hubieron, restricciones y posibilidades que hubieron, que se fue fortaleciendo los procesos de comunicación. Bueno, la comunicación en la Edad Media, hablando ya de la Alta Edad Media, el periodismo oral, cómo se desarrollaba, va desde el siglo, primero la Alta Edad Media va desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo X. Las civilizaciones de la Edad Media eran casi en su totalidad analfabetas. La comunicación escrita era privilegio de la iglesia, de ahí que su función era casi nula en la comunicación. Entonces, estaba el periodismo o la forma de comunicación que se transmitía en ese entonces estaba simplemente estratificada en una pequeña parte que eran quienes tenían privilegios y también estaba restringida al monopolio de la iglesia. La única posibilidad era la comunicación oral y la representación gráfica. Como todo esto fue un proceso de comunicación, fue un proceso en la comunicación, entonces, como lo veíamos en algún momento del estudio de la historia de la comunicación, las formas de comunicación oral fue la que primero se presentó porque lo que se hacía era una imitación a lo que ya teníamos en el entorno. Entonces, luego lo que se hizo fue una representación gráfica. Entonces, podemos recordar, por ejemplo, en ese caso, las cuevas de Altamira, que lo vimos también en algún momento, y esta representación que se hacía para transmitir mensajes. Hubo en esta Edad Media lo que hubo un retraso social y una cultura media-baja, un sistema político un poco bajo relacionado a las épocas que se us hicieron. El monopolio de la cultura y la comunicación se convirtieron en las armas más poderosas de control y de la sumisión. Entonces, solamente estaba destinado a cierto grupo que ya hemos hablado varias veces. La forma de comunicación más eficaz fue la directa, la que se realizaba del poder al pueblo, mediante lectura que siempre los hacía un representante de la iglesia, un representante del poder, y lo que se hacía luego de dictar o predictar estos mensajes, lo que se hacía era una persuasión a lo que se decía. Entonces, de esta forma siempre los tenían muy enganchados a la gente que, o los tenían bajo su poder, a la gente que en este caso componía o era parte del pueblo. La comunicación en la Edad Media, las clases dominantes reyes y príncipes estaban a su vez bajo el dominio de la iglesia y el papa como autoridad máxima. Todo tipo de actividad intelectual estaba controlado por la iglesia, que impuso el predominio de la fe sobre la razón. Entonces, no había posibilidades de que la gente, de que el común de las personas, opinaran sobre ciertos actos o transmitieran cierta información que, por ejemplo, no era autorizada porque ustedes ven que había un proceso de represión muy fuerte. El analfabetismo fue también uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque esto lo que generó era que exista este desnivel, exista siempre quienes conocían, quienes tenían un poco más de conocimiento, tuvieran ese poder y esa manipulación frente a quienes no lo podían tener. Incluso reyes y príncipes de la época, sabemos o se conoce que en esta Edad Media no podían ni leer ni escribir, pero sin embargo tenían el poder contra, o más bien el poder, ante aquellos que era el pueblo. Carlos Magno, que reinó en el siglo IX y unificó gran parte de Europa en el aspecto cultural y religioso cristianismo, no sabía leer. Es un claro ejemplo de que de estos príncipes y reyes que tenían un nivel bajo de analfabetismo. También se vio en esta Edad Media la monarquía que vio necesaria su alianza con la Iglesia, que usó la fe para someter a los pueblos. Se suprimen dos libertades, la de asociación y la de expresión. ¿De qué se refieren estas dos libertades? Vamos a verlas más adelante. En lo social, la Alta Edad Media fue la época de feudalismo. Aparece la figura también del juglar como transmisor de noticias. También vamos a ver que en el libro básico de Villa Marín hablamos de los trovadores. Sin embargo, hay que tener un poquito claro cuál era el papel que desempeñaban tanto los juglares como los trovadores, que no se los puede reconocer como periodistas, porque para ser periodistas o comunicadores, bueno, periodistas más que todo, se necesita una periodicidad en la información que se transmitía, ¿no? Llámese noticias o de la forma que se llame. La comunicación en la Edad Media, también las fuertes presiones y la censura que se dio, se aplicaba con mayor fuerza a las torturas surgidas en el marco de la censura ejercida más conocida como la Santa Inquisición, que todos conocemos en el siglo XIX. Se establece en 1233 el tiempo de mayor poder del papado. En la Baja Edad Media, en cambio, y el periodismo escrito, ¿qué vemos en esta Baja Edad Media con referente al periodismo escrito? Vemos que en el siglo XI al XV se conforman nuevas castas sociales, los patricios, desarrollo de las ciudades, aparecimiento de las universidades en el siglo XIII, crecimiento de la actividad mercantil, aparece la burguesía como nueva clase social, los burgueses eran comerciantes con dinero, la comunicación de la época se realizaba principalmente a través del correo. ¿Cómo se realizaba la comunicación en esta Edad Media? El correo fue un vehículo importante para el intercambio de información, que este sistema de correo también lo vemos más bien dicho más claramente en los inicios de las formas de comunicación necesario para transmitir información de entre pueblos y lo que hacía era acortar justamente las distancias, transmitir información a grandes distancias y buscar las herramientas idóneas para hacerlo, para transmitir, hablando del aspecto comunicacional, noticias o información que se requería transmitir y que lleguen en fechas exactas o en fechas ligeramente exactas para que no fuera, no fuera, no llegara tarde, ¿no? Un personaje clave en la circulación de mensajes fue el mercader, ¿por qué? Porque el mercader como ustedes conocen, en sus inicios lo que hacía también era compartir información a cambio de productos, ¿no? Esta fue la época del periodismo escrito, que tuvo otras también vertientes importantes que ustedes las pueden ir desarrollando en su libro básico y pueden ir analizando. El correo permitía o permitió en tal caso para iniciar el mensaje, no había posibilidad de tergiversación u olvido de multiplicar varias veces el mensaje, ¿qué es lo que ocurría en sus inicios? En sus inicios el riesgo más fuerte que se corría era que se tergiversaba el mensaje cuando se hacía la transmisión de información, sobre todo a grandes distancias. Entonces lo que se lograba con este correo ya en la Edad Media era ya minimizar el tema de tergiversación u el olvido de la información que se transmitía. Había una lenta expansión de la escritura, los periodistas de la época se creen que del siglo VIII datan los primeros profesionales del periodismo ya de comunicación como tal, bajo las características que ahora conocemos, pues de esa época viene una ordenanza real de la Inglaterra en la cual se amenazaba con fuertes sanciones a los propagadores de noticias falsas. Entonces también se va fortaleciendo el proceso de comunicación porque ya va siguiendo ciertos parámetros para transmitir información. El final de la Edad Media llega con el final del sistema feudal. La iglesia católica disminuye su poder debido a la reforma protestante además de las nuevas ideas religiosas que trajo la burguesía. Esto es los temas que podemos analizar en estos primeros capítulos, en estos primeros conceptos del libro de Historia de la Comunicación. Gracias. 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 Gracias.